Hoy en este vídeo voy a recomendar en total 10 videojuegos de terror, así que si quieres saber cuáles serán los videojuegos, pues quédate en este vídeo. ¡Muy buena familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo voy a recomendar 10 videojuegos de terror en total, o 10 videojuegos de survival horror que deberías de jugar antes de morir. Por supuesto, esto lo estaré subiendo más o menos el día de Halloween, aunque a lo mejor si llegas a este vídeo pues lo ves un poco después, así que tampoco pasa nada. Usted también es totalmente bienvenido a este vídeo. Y bueno, en estas recomendaciones de videojuegos de terror voy a intentar ser un poco variado, porque voy a recomendar videojuegos en primera persona, videojuegos en tercera persona y videojuegos que se salen un poco de la norma, ¿no? Así que dicho esto, vamos a empezar ya. Empezaré la lista de videojuegos de terror recomendados con Silent Hill 2. Silent Hill 2 es el juego de terror psicológico definitivo. No faltan los sustos repentinos al doblar la esquina, al igual que tampoco faltan los enemigos peligrosos. Lo que más impacta es la capacidad de dejarnos constantemente con esa sensación de inquietud y angustia. Logra ese efecto gracias a una atmósfera escalofriante, con la famosa niebla que tanto ha caracterizado esta entrega. Un punto muy bueno de Silent Hill 2 es que no solo se limita a darle miedo a la gente. La trama te atrapa y te deja con ganas de saber, porque el protagonista recibió una carta de su difunta esposa. Para avanzar en el juego es necesario explorar mucho, resolver rompecabezas y descifrar enigmas de lo más desafiantes. Si te gusta, el terror puro es un gran título para probar sí o sí. El siguiente juego del que hablaré será Resident Evil 2, pero en este caso no recomendaré el original, sino el remake para variar un poco. Capcom acertó de lleno con el remake del clásico Resident Evil 2. No se limitó a hacer una sencilla revisión, sino que fue mucho más allá. Aprovecharon todo lo aprendido con su motor para mostrar los gráficos de la saga. También tomaron la oportunidad de rehacer habitaciones, reescribir porciones de la historia, renovar el aspecto de los personajes, a la vez que añadir nuevos y más. Resident Evil 2 toma elementos del 4, como la cámara en el hombro y algunas opciones del 7. Combina con éxito todos los puntos positivos de la saga, lo que culmina en un juego increíble de terror alucinante. Es habitual pensar que el videojuego es un poco asfixiante en los inicios, pero en cuanto conozcas el mapa, los acertijos y veas como de bien se conecta todo, se disfrutará como nunca antes. Continuamos la lista con Alien Isolation. Alien Isolation es una oda a Alien el octavo pasajero. El juego nos pone en la piel de Amanda, hija de la legendaria Agent Ripley. Exploramos una nave en primera persona, aparentemente en una misión más para su tripulación. Como no podía ser de otra manera, en un juego de este tipo, la historia sufre un giro terrorífico. Amanda solamente con los recursos que encuentra en la nave, la protagonista deberá abrirse paso mientras evita el temido Alien. Para superar Alien Isolation, es vital que sepas moverte con sigilo y resolver cada problema sin quedar expuesto. Ahora mencionaré el juego de Datespace 1. Serás un ingeniero que es llamado a verificar lo que sucede en una estación espacial. Lo que parecía una tarea rutinaria, de pronto se convierte en una amenaza aterradora. Atrapado en la nave, deberás usar tu cortadora láser y otras armas para cercenar literalmente a los necromorfos. Datespace es un juego muy salvaje y bárbaro. Tendrás que trabajártelo bien para desbloquear los caminos en la nave y avanzar a duras penas. Los necromorfos son insistentes y grande en número, así que habrá que cuidar bien la munición. Es un título más enfocado a la acción, uno de los mejores en esta vertiente del género y el primero de una trilogía memorable. Ahora os hablaré de un videojuego diferente, bastante excéntrico a todos los que he seleccionado. Estamos hablando de nada más y nada menos que Five Nights at Freddy's 1. Five Nights at Freddy's es un juego único por el hecho de que no puedes moerte. Serás el guardia de un restaurante que está cumpliendo con un turno de noche y pronto se da cuenta de que hay unos animatrónicos tratando de asustarle. Tienes que evitar que estas criaturas metálicas cumplan su objetivo. Para hacer frente a estos animatrónicos tendrás que revisar constantemente las cámaras, el audio y cerrar las puertas a tiempo. El juego se complica conforme pasa el tiempo pues necesitarás reaccionar más rápido y tener en cuenta más detalles. Five Nights at Freddy's sabe mantenerte en tensión y no dudes que te acabarás asustando noche tras noche aunque los animatrónicos parezcan totalmente inofensivos. Aunque al principio parezca desenfadado con los peluches, poco adorables, pues te vas a llevar un buen susto seguramente. Pasemos al siguiente juego. Ahora hablaremos de Outlast 1. Outlast es siniestro minuto tras minuto. Exploramos un manicomio en el que los pacientes se han vuelto bastante peligrosos. Equipado solamente con una videocámara deberás evadir constantemente a los feroces enemigos y descubrir cómo avanzar sin caer despedazado. La función de la visión nocturna cobra mucha importancia pues podrás ver lo que los demás no. Aunque es imposible combatir, por suerte el protagonista es talentoso con el parkour, pudiendo trepar y meterse en sitios difíciles de alcanzar. Ahora comentaré un survival horror muy importante y que sentó bases en los juegos de terror. Este juego es Alone in the Dark. Este título del 1992 aún está entre los mejores del género y con razón. Sus gráficos eran muy avanzados para la época. Evidentemente actualmente no y además ha envejecido algo mal. Pero a pesar de eso puede ser una buena experiencia. No faltan los zombies y otras criaturas sobrenaturales. Alone in the Dark se enfoca en la exploración de la mansión. Este clásico está perfectamente planeado. Avanzamos en el juego buscando pistas en documentos, libros y notas que nos ayudan a resolver puzles. Reta nuestro ingenio constantemente. No solo para solucionar enigmas, sino para eliminar o evadir enemigos. Juégalo si te gustan los juegos más pausados y que te hagan pensar. Y por supuesto no te dejes frenar por los gráficos de Alone in the Dark. Para hacer la lista de videojuegos con la mayor variedad posible al menos tenía que mencionar un juego online. Y este es Date Be The Light. Date Be The Light es un juego puramente multijugador. Y por eso no es el típico juego de terror que esperas en una lista como esta. Pero es igualmente recomendable. Un jugador tomará el rol de asesino mientras que otros cuatro tratarán de sobrevivir y escapar. También mencionar que la jugabilidad es sencilla. El asesino solo debe buscar a los supervivientes hasta darles caza antes de que sea tarde. En cuanto a los supervivientes deberás colaborar para colocar trampas y encender todos los generadores para marcharte por las puertas metálicas o la escotilla. Y esta es la sencilla premisa del juego. El penúltimo juego es una joyita oculta totalmente recomendable. Estamos hablando de Obscure. Este juego tiene una historia que te hará vigilar cada esquina en los institutos. Obscure relata como en Life for It hay estudiantes desapareciendo de manera misteriosa. Un grupo de adolescentes decide unir fuerzas y hacer lo que sea para rescatarlos. Desafortunadamente la tarea no será sencilla. Pues se los oponen unas horribles criaturas. Obscure es similar a los clásicos de Resident Evil. Aunque en este juego controlarás a más de un personaje. Cada uno posee habilidades únicas que ayudan a resolver unos rompecabezas u otros. Debido a esto la cooperación es primordial. La secuela Obscure 2 sigue la misma estela y es igual de recomendado. Y llegamos al último videojuego de la lista de recomendados. En último lugar recomendaré el juego de terror Layers of Fear. Tomarás el control de un artista en primera persona que vuelve a su viejo estudio en una casa aparentemente tranquila. El objetivo es el de completar su obra maestra. Pero este viaje te mete en un mundo retorcido que te da una bienvenida inusual. No pasará ni una hora hasta que te percates de que ese hogar es perturbador en todos los sentidos. Los elementos visuales son muy importantes y potentes. La casa poco a poco se irá transformando y para ir de un lado a otro es importante fijarse en pinturas, muebles y otros detalles en las habitaciones. Lo escalofriante del juego es que si bien no aparece una amenaza tan visible como en otros juegos, siempre sientes un mal presagio. En fin familia, pues estos son los 10 videojuegos de terror que os tengo que recomendar antes de morir. Espero que os haya gustado el video, espero que os haya encantado. Por supuesto, también podéis dejar en comentarios más videojuegos de terror para que la gente sepa de más títulos. O si os ha gustado el video, pues también poned un comentario de qué os ha parecido y tal. Espero que os haya gustado, espero que os haya encantado. Os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y por aquí os dejaré más videos por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más familia, nos vemos en la próxima.